No vale nada la vida Por eso es que en este mundo Lo vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que nada Ahí envió Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me lleva el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del Cerro del Turilete Consuelo de los que sufren Valoración de la gente El Cristo de su montaña Del Cerro del Turilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Amor Ahí no más las domita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado ollón Amor 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 Gracias por ver el video.